Gol italiano, Polo Rossi despierta en Sarriá, 2 a 1 para la Nacionales Pueblo Rossi despierta en Sarriá, 2 a 1 para Nacionales Pueblo Rossi despierta en Sarriá Pueblo Rossi despierta en Sarriá Pueblo Rossi despierta en Sarriá, 2 a 1 para Nacionales Pueblo Rossi despierta en Sarriá, 2 a 1 para Nacionales Pueblo Rossi despierta en Sarriá, 2 a 1 para Nacionales Pueblo Rossi despierta en Sarriá, 2 a 1 para Nacionales Pueblo Rossi despierta en Sarriá, 2 a 1 para Nacionales